y muy buenas a todos amigos encore games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa bueno gané el trofeo de la cancha por listar a mil jugadores si eso se los quería mostrar es el trofeo en cancha a esta y tenemos que hacerla un uno de tres del todo y votación a ver empezamos con esto y luego ya empezamos con el vídeo programa normal bueno a quién votamos obviamente que al sudamericano valverde muy bien ahí ya lo teníamos a valverde igual acá nos va a dar un contrato más y continuamos acá está lo que te mostraba bueno por listar a mil me ganó y creo que termine todo no me queda uno dice compra 500 jugadores bueno estoy camino a eso para terminar también lo que es dominio del mercado de transferencias ya prácticamente todo verde me falta el último estoy 9 de 10 en esto de hitos que en cada fifa nos vamos mejorando siempre llegando a completar prácticamente todo creo que el año pasado estuvimos muy cerca ya hemos miren todos los que tenemos en verde completitos y igual estamos cerca también del dominio del mercado chicos arranquemos con el vídeo para todos aquellos que miran todo tanto los vídeos programas como también miran los directos los tutoriales todos saben que a veces un poco son incontinuados los programas porque ayer se acuerdan que me tocaron todos estos jugadores que yo les dije me voy a poner juiciosa venderlo bueno vendí casi todo y fíjense que llegué a todo directamente no me quedo nada ver acá así un par un parcito quedaron nada más pero después prácticamente y juntamos 142 mil monedas no cierto yo les dije voy a terminar casi en 150 mil de hecho termina y lo que pasa que también estuve comprando un par de jugadores que necesitaba para el cvc así que súper súper bien mucho de la creación esa es la tarea de son corrin y tenemos un montón para hacer en este vídeo pero vamos a hacer cinco y podemos hacer cinco en el siguiente y bueno vamos a empezar con las mejoras premio no es cierto que me parece que es más importante junto con la mejora de tres milocampistas 83 más arranquemos con premier mejora de premier league premium bueno no voy a pedir una plantilla de oro brillante traten de poner de 75 yo la verdad que empecé poniendo de 75 y ya llegué a poner algunos de 77 76 porque no tengo más le vamos al opte en enviar y atención porque estamos entregando 11 brillantes mejora de la premier league premium completado y nos da un pack de 8 jugadores de la premier league vamos a ver si todos estos cambios sirven de algo la league one premium si nos pide exactamente lo mismo muchachos una plantilla de oros brillantes si cuando dice este monstruo para que se abra jugadores especiales calidad exactamente ahora son 11 jugadores de oro brillante ya acá empecé a poner algunos de 78 así que bueno esperemos nos llegará a 81 82 pero bueno mejora de la league one premium completado también nos da 8 jugadores si nos da 8 brillantes bárbaro que estamos haciendo 11 por 8 pero tengan en cuenta que sí que nos pueden tocar caminantes estarás preguntando cómo hace son core game para tener tantos jugadores en la temática son core game lo que te enseño en todos los vídeos programas a guardar los jugadores y solamente vender lo que tenés repetido fíjate que yo tengo un gran equipo tengo 140 mil monedas y tengo millones de cartas y no pongo fifa point solamente guardo y eso que no saco todos los premios que podría sacar pero bueno yo tengo las cartas no reniego en comprar y todo eso porque yo ya las tengo solamente las tengo que ubicar seguimos por la valoración 78 por suerte son todas intransferibles no estoy perdiendo monedas y nos va a dar 8 jugadores de la liga lo que la duda casi nos va a dar 8 brillantes o también nos va a dar mejora de la liga premium nos puede llegar a dar éste a ver cartas de oro opaco lo cual sería una gran efe pero bueno para eso tenemos el video programa venimos bien nos faltan dos horas de la bondes liga premium fíjate qué ya casi acá en su total en su mayoría son de 78 si no me equivoco si son en su mayoría de 78 ya no tengo más ni cartas de 75 ni 76 ni 77 de oro brillante voy por 78 o sea puede ser que tenga alguna pero son de argentina o cartas que no quiero dar así que mejora la bundes liga premium completado completado por son core game y nos va a dar 8 de la bundes liga vamos a la mejora de la serie a premium que es la última y fíjate que llegue hasta 79 por suerte no pude no creo que a ver pero a veces lo hago tan de memoria no bus no puse cartas de 80 puse hasta 79 pero me quedan un montón de 79 así que obtiene enviar perfecto entregamos 55 cartas muchachos es pero tengan en cuenta que nos sacamos todo de 75 a 79 oro brillante si nos devuelve de 80 para río oro brillante es un golaje y muchachos vamos a hacer esas cinco porque la otra mejora ya la habíamos hecho recuerden que por lo menos una vez hacemos los desafíos entonces de cp de mejora premium del toti dice hacer la mejora del toti hacer la mejora de la ligua en la mejora de la liga en la mejora de la bundes liga y si haciendo todas te da otro premio más si nosotros hicimos una de cada uno perfecto y entonces de esa forma un par de dos jugadores de oro especial 81 más 180 xp nos da de premio entonces tenemos para hacer seis sobres si así que este vídeo programa lo cerramos ahí hacemos las cinco mejoras premium y encima por hacer y completar todo el desafío si nos da un premio extra en este vídeo programa que la apertura de sobres obviamente a casi nos dice contiene dos jugadores de oro especial este nos va a dar dos especiales acá tres especiales y cinco comunes es a la marca nosotros pusimos 11 especiales entregamos 55 especiales y vamos a recibir 2 acá 3 son 3 6 9 12 15 y 17 17 especiales lo bueno que serían que esos 17 sean buenos entonces esa forma habremos cambiado cantidad por calidad vamos a ver si nos sale a ver oro brillante obviamente panelea y si jabberts hay jabberts panel de 84 no lo tengo es ser el la recompensa y un panel de 83 bien perfecto tengan en cuenta que en ninguno de los casos entregamos cartas de 80 para arriba si o sea que en el primero que abrimos que fue el premio por completar los cinco ya nos tocan dos paneles very good hasta acá venimos bien vamos a abrir el que menos nos interesa que es el pack de ocho jugadores argentinos y que que nos pueda tocar un argentino acá medio difícil oro brillante mcd y bueno bien porque cartas 81 no pusimos nos devuelve una carta de 81 a ver y acá bueno encima repetido esto es una gran efe está así cambiamos una por una y a menos que la hayamos transformado en monedas acá no acá no y este sí o doy sí bueno por lo menos uno para hacer monedas y estos dos es un desperdicio que ahora vamos a ver si lo podemos reutilizar y vamos con el segundo menos interesante que es el pack de jugar el hecho de la liga porque en realidad hay argentinos no pero no los más descoyantes así que vamos a ver nos toca y ninguno martínez estas cartas me parece que las tengo encima a ver uy sí cinco ítems duplicados y algo para vender que macana porque encima son los dos acá dos munir para vender perfecto munir le va a estar unas cuantas monedas para vender porque los marroquí ahí bien y nos quedan cuatro repetidos que reubicamos en otros serie a y ligue one son las tres importantes vamos con serie a donde tenemos un montón de jugadores de argentina los correa martínez saber divala atención es de ucrania es un mp y en marín novski a ver repetidos no por favor pero me va a tocar si dos bueno hasta acá es medio una efe salvada sacando que puedo hacer monedas con alguno tengan en cuenta yo entre cartas de intransferible acá no es afonada pero bueno la verdad que si estoy con los repetidos estoy haciendo otros desafíos que ustedes no ven no ven ahora van a ver los vídeos programas siguientes pero bueno vamos a ver por ahora nos tocó nada de cosas que van apareciendo sobres pero son de otros vídeos programas nosotros acá nos queda abrir premier league y ligue one premier league cutie romero no está tibu martínez a ver oro brillante china nos toca un panel de 83 acá un poco mejor pero me parece que lo tengo lastimosamente este panel es claro y 182 es una gran efe chicos la verdad para salvo que en el último me toque algo de escollante bueno stones para vender viene bárbaro y olis y acá no perdí nada 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 repetido y es el momento que te dio acción de suscríbete que estás tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de cada vez que son corrientes un vídeo programas tutorial o directo y mi amigo y mi amigo después de todo este gran embrollo que hicimos te pido que guste fuertemente lo dejo conmigo para que este par de ocho jugadores de la ligue one sea algo especial para el canal sea algo especial para son core games a la cuenta de 1 2 y 3 espero que no te diga que es una gran efe todo el desafío y te voy a decir que es un oro brillante y es de españa de españa bici carlos soler de españa vía francesa tenía que ser carlos soler ni siquiera un caminante y muchos muchos repetidos yo lo que te aconsejo es mi querido amigo que es muy riesgoso por eso tenemos el canal hacerlo yo siento que bueno algunas monedas he ganado pero siento que he perdido he perdido más cartas que las que gané así que ten en cuenta y si me hubieran tocado un par de caminantes digo bueno vale la pena pero yo no tuviera suerte no quiere decir que no la tengas vos tenés que vos ves lo peor que te puede pasar y si no ahí decidís o decir bueno quiero arriesgarme yo me arriesgo porque siempre tengo muchísimas cartas y si me toca algo bueno vale la pena arriesgarse pero está complicado por eso es la idea del vídeo programa muchachos este ha sido el primer vídeo programa de día de la fecha que te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde zombo games nos vemos en el próximo vídeo programa y